Telemaratón Teleoro Canal 13 Acompáñanos del 30 de septiembre al 5 de octubre en el telemaratón Promoviendo la verdad al prójimo, pues somos miembros los unos de los otros Ayúdanos a seguir llevando la verdad de Cristo con una programación de fe y cultura Recuerda, apoya tu canal católico en el telemaratón Promoviendo la verdad al prójimo, pues somos miembros los unos de los otros Del 30 de septiembre al 5 de octubre Sintonizanos y apoya a Teleoro Canal 13, el canal de la familia, televisión de fe y cultura